El barro no se acuerda, y estoy concentrado ensayando, a tocar sin rozar con las cuerdas. El barro no se acuerda, y estoy concentrado ensayando, a tocar sin rozar con las cuerdas. El barro no se acuerda, y estoy concentrado ensayando, a tocar sin rozar con las cuerdas. El barro no se acuerda, y estoy concentrado ensayando, a tocar sin rozar con las cuerdas. El barro no se acuerda, y estoy concentrado ensayando, a tocar sin rozar con las cuerdas.